Tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Yo siempre digo que vivir en este mundo cargado de violencia no es raro que lo tengas. Mi abuelo compraba corderos y criaba animales y los mataba él mismo. Siempre intentaba ayudar a los animales y me llevaba un montón de broncas. Yo empezaba a estudiar Bellas Artes, me pasaron unos vídeos. Fue la primera vez en mi vida que hice la conexión, que la carne realmente venía de animales muertos y me sentí engañada, la verdad. Me dio mucha pena porque sentí que nadie me lo había contado. Ha sido uno de los shock emocionales más fuertes que he tenido en mi vida. Y que aparte tampoco lo podía comunicar a mi familia porque mi familia era como, no, es que Laura es muy sensible. Es que Laura pasa una mosca y se pone a llorar. Pues todo eso te influye. O sea, vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista. Si tú naces mujer, pues espera una serie de cosas de ti. Que tengas una pareja, que tengas hijes, que aportes algo de capital productivo a la sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando tú te sales de la línea, por la sociedad un poco te hace de lado. Es como el prejuicio este de no hay nada peor que una solterana que vive rodeada de gatos. Que en este caso es mi caso y más animales. Tengo un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada. Yo siempre digo que vivir en este mundo cargado de violencia, pues no es raro que lo tengas. Y de fobia social, junto con el autismo. Ser autista no es otra cosa que tener una mente que funciona diferente al resto. Tener unos procesos, una forma de pensar diferente al resto y conocerte te ayuda. Para mí el mayor acto de autocuidado, por ejemplo, es este. Es salir, estar fuera, abrazarlos, cuidarlos. Decir todo está bien, incluso en un mal día. El optimismo que tienen los animales. Cómo te reciben, cómo te quieren esto. Los oaves que son, incluso cómo huelen y tal. Para mí es algo que es como indescriptible. Que me da mucha paz y que me da una paz que no he conseguido en otros sitios. El tema de los animales es un capacitismo más. Porque las capacidades, y esto tiene mucho que ver con el autismo. Porque hay muchas personas autistas que no tienen un lenguaje verbal. Y tienen que comunicarse por medios alternativos. ¿Eso quiere decir que no puedas hablar, tienes menos derechos? No, es que tu comunicación es diferente. El caso de los animales es exactamente igual. Ellos tienen unos modelos de comunicación diferentes a los nuestros. Tienen unas necesidades diferentes a las nuestras. A mí, como Laura, me cuesta menos comunicarme con los animales que con las personas humanas. Sinceramente, entonces no entiendo por qué se hace esa separación. Para decir que los animales no humanos no tienen derecho y están a nuestro servicio. Yo considero que lo que más necesitan los animales hoy en día es que los escuchemos. Que dejemos de lado esta soberbia humana que tenemos. Yo creo que ha llegado el momento, y más ahora, que el debate de la interseccionalidad ha llegado a muchos movimientos. De decir, vamos a tener en cuenta, si estamos luchando por las opresiones, vamos a tener en cuenta ya de una vez a los animales. O sea, creo que siempre debemos seguir a nuestro corazón. Y que al final esas son las historias que cambian el mundo. Y que hacen cosas buenas para los demás. Gracias.